La Facultad de Medicina Veterinaria y Exotécnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la conferencia virtual titulada Cuidados y Reproducción en Cautiverio del Ajolote Mexicano. La exposición, dirigida por el médico veterinario Horacio Mena González, experto en ciencias del Instituto de Biología de la UNAM, se enfocó en fundamentos esenciales para el manejo del ajolote. Destacó entre los temas el objetivo de la conservación de esta especie protegida, su papel en programas de manejo sustentable, así como su función biológica y exotécnica. Ofreció una detallada explicación sobre las condiciones ideales para la cría en cautiverio, incluyendo aspectos cruciales como la biología y ciclo de vida del ajolote. Durante la conferencia, se detalló la importancia de la práctica de un programa integral de manejo, el cual abarca desde medidas de bioseguridad y medicina preventiva, hasta protocolos específicos para alimentación, reproducción, cuarentena, hospitalización y manejo del estrés en esta emblemática especie. Este taller representó un importante esfuerzo de la UAD por promover el conocimiento especializado y el cuidado responsable del ajolote mexicano, consolidando así su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la formación continua en el ámbito de la medicina veterinaria y la azotecnia. ¡Gracias! ¡Gracias!